Martes 1 de noviembre, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de No hay reto imposible, primera parte. Dura caza de montaña en estado puro. En los indómitos territorios del Yugón, al oeste de Canadá, viven increíbles ejemplares de Caribú, que Greg y su compañero Travis quieren dar caza. Para ello, se enfrentarán a un duro desafío, en el que tendrán que superar serias dificultades físicas y técnicas que pondrán a prueba su experiencia y resistencia. Disfruta de la caza con los estrenos de Cazavisión. Cazavisión.